Alonso llevaba a cabo sobre un Fórmula 1 de la escudería Benetton, tras las cuales, y después de encontrarnos las típicas trabas tontas de la Fórmula 1, nos reunían una corta rueda de prensa en la que manifestaba su alegría por haber sido nombrado piloto de pruebas oficial Renault para la próxima temporada. Que estar aquí un año como probador puede ser un paso muy importante para mí, porque bueno, tengo 20 años, no tengo nada que perder, aunque pierda un año, entre comillas, de carreras, voy a ganar dos o tres de experiencia y voy a llegar con 21 años al 2003 con muchísimos kilómetros, conociendo todos los circuitos de la Fórmula 1 y adaptado y en medio de un team tan grande como va a ser Renault.